Hola, me llamo Alejandra y a mí me gustaría que México más adelante fuera, que ya no hubiera violencia, que fuera un México más limpio, que las personas ayudaran a los demás sin esperar nada a cambio, que los valores que se están llevando a cabo, o sea, se practiquen, no nada más se tengan en la mente, sino llevarlos a cabo en acciones. Me gustaría tener un México así porque es necesario ya dejar todos los antivalores que tenemos para formar algo mejor.